¡Hay tiro, cabezas de petróleo! ¡Hay tiro! Y es que estos dos severos camionetones americanos se han dado de catorrazos en la búsqueda de ser la favorita de celebridades, políticos y familias numerosas. Sin duda un segmento con fuertes ventas y competidores que no son nada fáciles de vencer. Imponentes, tragonas, repletas de gadgets, tecnología y lujo están a punto de aventarse un tiro sabroso y en la esquina azul la líder de ventas con el diseño más malote de todos tenemos a la Chevrolet Suburban mientras que en la esquina roja con un bestial motor y siendo la favorita de los viajes familiares a la Ford Expedition. ¿Cuál será la mejor de las dos? Solo hay una forma de saberlo y esa es que se armen los pinche chingadazos. La verdad es que cuando hablamos de gente importante como políticos, músicos o gente que requiera guarura sin duda una nave que nos viene a la mente es la Chevrolet Suburban. 12 generaciones han consolidado el legado de unas superventas de la marca del Chevrolet todo gracias a esa reputación de camioneta malota de gente importante aunque también es la favorita de muchas familias. Esta nueva generación sin duda habla mucho del camino que está tomando Chevrolet esta mezcla de diseño elegante con su toque de agresividad la se ver majestuosa. Detalles en cromo, rines de 22 pulgadas y su doble salida de escape nos recuerda a su hermana la Cheyenne pero esta con unos tintes un poco más refinados. Para mover semejante animalón Chevrolet ofrece dos motores en sus versiones básicas podemos encontrar un V8 de 5.3 litros de aspiración natural que junto con una transmisión automática de 10 velocidades es capaz de ofrecer 355 caballos de fuerza. En su versión más equipada también hay un V8 pero este sube hasta los 6.2 litros que entrega 420 caballos de fuerza que también es aspirado y también encontramos esa caja automática de 10 velocidades pero a comparación de las versiones básicas podemos encontrar tracción 4x4 y una suspensión magnética. Los consumos de este segmento nunca son buenos pero si tienes duda en cuánto va a tragar ese V8 anda más o menos tirando unos 9 kilómetros por litro en consumos combinados. Ese pinche motorzote también lo aporta su carnal el Corvette pero no mames, ahí anda más duro güey. Es correcto Turbo Hater, sin embargo no todo es el diseño exterior y motor son vehículos enfocados al confort y seguridad para los pasajeros en sus tres filas de asientos. Es por eso que podemos encontrar amenidades como un volante y asientos en piel, calefactables, ventilados y con memoria de posiciones, head-up display, retrovisor central con cámara, pantalla de 10 pulgadas con 10 bocinas firmadas por Bose así como dos pantallas de 12 pulgadas en la segunda fila de asientos con puertos SD, USB y HDMI lo cual hace que si eres pasajero puedas llevar contigo la consola de tu preferencia y hacer tu estancia mucho más agradable mientras vas viajando. Sumado a esto podemos encontrar el sistema OnStar 4G dándote la posibilidad de tener internet dentro de tu mamalona. En el apartado de seguridad tenemos 7 bolsas de aire, alerta de punto ciego, cámara de visión trasera, visión 360, alerta de cruce trasero, asistencia de abandono de carril y alerta de detección de peatones, entre otras varias ayudas. Claramente con todo lo anterior no tendrá un precio barato y sí, no lo es. La Suburban empieza con un precio de 1.5 millones de pesos y se va hasta los 1.7 millones de pesos es decir, manda entre 75 y 85 mil dólares. Pero lista para bajarle muchos clientes tenemos a su paisana y rival la cual desde hace ya mucho tiempo viene ofreciendo más cosas de las esperadas en el segmento que es la mismísima Ford Expedition. Con cuatro generaciones presentadas hasta ahora la Ford Expedition no se ha podido posicionar en el mercado como la favorita pero sin embargo no se raja y poco a poco ha tratado de ganar mercado con modelos más potentes, más amplios y más seguros pero será suficiente para vencer a la legendaria Suburban, vamos a verlo. Comencemos con la bestia que vive bajo el cofre de la Expedition. Podemos encontrar un motor con dos configuraciones distintas el cual es un V6 Twin Turbo de 3.5 litros que ofrece 375 caballos de fuerza para las versiones de entrada y 400 caballos de fuerza para las versiones más equipadas con la que se puede hacer un 0 a 100 kilómetros por hora en 6 segundos y la verdad es que se me hace un poco una payasada que con el mismo motor te ofrezcan una variante de 375 caballos y otra de 400 caballos o sea solo ponen un mapeo al motor para hacerlo un poquito más lento pero bueno al final es el mismo motor tener semejante animalón con doble turbo ayuda bastante sobre todo si lo comparamos contra el motor de Chevrolet aquí me iría por el motor de Ford en las variantes de entrada sin dudarlo es inmensamente superior ese V6 al V8 de 355 caballos de Chevrolet pero si le llegas al V8 de 420 caballos de la Suburban creo que si prefiero esa bestia que comparte con su primo el Camaro por cierto en consumos el V6 de Ford traga como V8 así que realmente no hay mucha diferencia por ahí por lo que este round está bastante parejo y lo dejaría como un empate en el tema de diseño la Expedition siempre ha apuntado mucho más a la elegancia que a este lado deportivo y agresivo que tiene la Suburban es por eso que para el cliente que busca un vehículo para la familia le parece más atractiva la Expedition a comparación de la Suburban el frente de la Expedition no parece tan malote no tiene esos mismos terminados tan cuadrados es un diseño que no sale de lo que hemos visto antes es por eso que este asalto yo se lo doy el punto a la Suburban que en lo personal me gusta mucho más como ha sabido conservar ese diseño elegante pero agresivo mientras que la Ford es muy bonita pero no se ha arriesgado a presentar un diseño que rompa con lo ya establecido recuerden que el diseño es de gustos así que al menos este round puede ser que para ti la verdadera ganadora sea la Expedition por lo que este encuentro se encuentra bastante cerrado en cuestiones de interiores la cosa también está bastante apretada ya que la Ford Expedition 2021 ofrece volante y asientos con calefacción, enfriamiento y función de masaje cargador inalámbrico, ajuste electrónico de asientos y pedales y volante con memores así como una pantalla de 8 pulgadas con 12 bocinas e igualmente pantallas para la segunda fila de asientos las cuales serán de 8 pulgadas con todas las entradas necesarias para hacer tu estancia mucho más amena en lo personal opino que Ford se lleva el round del apartado del interior aunque los dos lo hacen muy bien pero si tuviera que reinventarme un viaje bastante largo en la segunda fila de alguna de estas dos camionetas creo que por un pelito de nada me agrada más la Expedition ojo cabezones, Ford también nos da la posibilidad de tener un hotspot de wifi en la camioneta pero no tenemos la misma asistencia que tenemos con OnStar de la Suburban tener en tu garage una Ford Expedition tiene un alto precio pero algo razonable para el animalón que te vas a llevar esta cuesta más o menos entre 1.4 millones de pesos y hasta 1.65 millones de pesos que más o menos es entre 70 mil y 80 mil dólares es poquito pero si es más barata que la Suburban oye mi rey a pesar de ser las versiones jodidas de la Cadillac Scalera y la Lincoln Navigator la neta estas dos andan bastante subiditas de precio eh si turumamador las dos andan bastante potentes en precio pero bueno ya es momento de elegir una ganadora y miren la cosa está así si vas por las variantes de entrada sin pensarlo me daría la Ford Expedition ya que si es muy superior ese motor V6 Twin Turbo comparado con el V8 5.3 litros de la Suburban y eso que me gusta mucho más la Suburban en diseño pero es que es una joya de motor ese que trae Ford pero si le llegara en precio a las versiones Platinum de la Expedition o sea que también podría darme la variante High Country de la Suburban creo que ahí si prefiero la chulada de mamalona que es la Suburban porque me encanta en diseño y vaya que me encantaría presionar el acelerador y sentir el empuje y el rugir de ese V8 6.2 litros de 420 caballos de fuerza como ven este tiro hermanito se puso sabroso por favor díganme quien es para ustedes el ganador de este encuentro aquí en la cajita de los comentarios y ya saben que de paso sería a toda madre si me dejas una manita arriba y le pegas una tremenda compartida a este video no dejes de seguir cabezas de petróleo en todas partes y hasta la próxima aquí en la semana y nos vemos vamos a ver email Gracias.